¿Cómo valora la iniciativa de la Universidad Pública de convocar actos como estos con el objetivo de informar a la sociedad? Yo considero que iniciativas como esta en la Universidad son no solamente muy importantes sino fundamentales. Es necesario que la gente tome conciencia de lo que significa la corrupción. Pero ya no la corrupción en casos muy importantes como estamos acostumbrados a ver, sino en las pequeñas corruptelas que se producen día a día y que son el origen de las grandes corruptelas posteriores. Es muy importante que la haga la Universidad porque no podemos olvidar que en ellas se encuentran nuestros hijos, donde se están formando y los futuros ciudadanos de este país. Si ellos se educan en un rechazo total a la corrupción, indudablemente, esto en un futuro se traducirá en unas nuevas instituciones, en un nuevo pensamiento y, en definitiva, en una menor corrupción, indudablemente. ¿Se puede decir entonces que se ha socializado de alguna manera la corrupción? Yo creo que durante muchos años no era considerada como algo delictivo. Era algo a lo cual el ciudadano se había acostumbrado e incluso no lo valoraba como un delito. Se daba muchísima más importancia a un robo con fuerza, que indudablemente la tiene, que a, por ejemplo, un tráfico de influencias o incluso un cohecho. Ya de unos años para acá, yo creo que las propias instituciones han tomado, digamos, conciencia de lo dañino que es la corrupción y han ido surgiendo casos de corrupción que han saltado a la opinión pública, que la opinión pública se ha encargado de que todo el mundo lo sepa y, a partir de aquí, la gente se ha empezado a concienciar de lo malo que es estas pequeñas corruptelas, de lo que supone, del ataque al principio de igualdad, que es esto, y de lo que les afecta a ellos. Es decir, el ataque que supone el que unas personas puedan trabajar porque tienen influencias, por ejemplo, y otras no. Entonces ya la gente se va concienciando cada vez más. Pero exposiciones como esta o reuniones como esta son fundamentales para que la gente cada vez más se vaya concienciando y vaya perdiendo el miedo a denunciar también. ¿Solución, entonces? ¿Se puede hablar de soluciones? ¿Hay vías de solución o prevención? Mi experiencia, después de 12 años de fiscal anticorrupción, la solución es económica. Hace falta medios, hace falta dinero, hace falta que se pongan juzgados especializados, policía especializada, fiscal especializado. O sea, las reformas legislativas, por supuesto, están muy bien y revelan la preocupación del legislador en esta materia. Pero si esto no va acompañado de mejoras económicas a aquellas personas que están en la lucha continua, es que al final se queda todo mucho no en agua de borrajas, pero es muy difícil. Es muy difícil si no tenemos una policía especializada, es muy difícil si los juzgados de instrucción no están especializados, entonces encontramos casos que se juzgan 10 años después, han perdido toda efectividad. O sea, un caso que se juzga 10 años después es un caso que, aunque resulte una sentencia condenatoria, no ha producido el efecto que hubiera producido si se hubiera juzgado dos años después. Y para eso hacen falta medios, indudablemente. O sea, las reformas de propiedad. O sea, la comunidad. O sea, muchaskaña.